Bueno, después de querer cambiar los abanicos de la NET, o de la Ender, o de la impresora que sea, pues tuve el detalle de que los abanicos originales que vienen, aparte que son muy básicos, son de 24 voltios. Y la mayoría, o mejor dicho, los abanicos que yo uso, donde anda, acá está, los abanicos que yo uso son estos. Y, como pueden ver, son de 12 voltios, y son los que se sacan de las fuentes de poder. Los abanicos que están adentro, pues aquí en las fuentes, muchas veces se quema la fuente, y me dedico a reparar computadoras, lógicamente tengo abanicos para aventar para arriba, más por las condiciones de, pues el cableado eléctrico y el suministro eléctrico de aquí donde vivo. Acá a rato se queman y siempre tienen miedo de gastar dinero reguladoras y en tierra física. Pero bueno, el chistecito es que me dice una persona del grupo, pues Ed, ¿para qué chingado batallas? Groserías, ni modo. Bueno, no tengo ganas de editar, ahí aguántense. ¿Por qué andas batallando en ponerle la resistencia y que nomás ponle, pues el clásico LM7812, que pues es un regulador de voltaje, el LM78 pues son reguladores, y pues el 12 dice que pues son 12 voltios. Si fuera el 05, pues lo regularía la salida a 5 voltios, y si es el LM317 creo que era, es una fuente regulable y pues tú puedes decidir el voltaje. Pero, pues en este caso le dije que no podía aplicar debido a la cuestión de que el abanico de la impresora cambia de velocidad. Y si tú le pones un regulador de voltaje, que en este caso es un LM7812, se va a quedar el voltaje en 12 voltios constantes, que entre 24, que entre 18, que entre 17 o 15, el voltaje pues va a seguir siendo 12. Y el otro problema de este tipo de integrado es que su alimentación mínima, a ver si sale. Déjame buscarlo por algún lado. Bueno, aquí están los tipos de los varios reguladores. El de 12 voltios, el de 15 voltios, el de 18, el de 24, el de 9, 8, 6 y todos los demás. Pero bueno, el chistecito es que si vas a utilizar un LM7812, lo tienes que alimentar, búsquelo ahí en el datachete. Aquí está, a ver si sale. Aquí está. Para poderlo alimentar, y para que pueda estar funcionando, el 7812 tiene que alimentarse por la caída de tensión y todo lo demás, y aparte por el circuito interno y lo que se disipa en calor, se tiene que alimentar con un voltaje superior. Gracias a eso, aquí está, gracias a eso ocupas una fuente de 14.5 voltios hasta los 27 voltios, pues que es lo que aguanta para que te esté regulando los 12 voltios. Si tú alimentas con 3 o 14 voltios un LM7812, no va a funcionar, o va a funcionar mal, y te va a entregar unos 11 voltios o 11.5 y no va a estar estable. Esa es la otra consecuencia. Pero bueno, en este caso no nos sirve porque el abanico tiene velocidad variable y necesitamos hacerlo de otra manera. La otra manera es, utilizando resistencias, hay que sacar el cálculo. Es igual que la calculadora de cuando quieres alimentar un LED a 5 voltios, que posee la salida del USB, o dependiendo aquí de la entrada que tengas. En este caso nosotros son 24 voltios para alimentar un LED rojo que consume 1.8 a 20 miliamperes, pues aquí está la resistencia que se ocupa. En este caso, pues no es un LED, nos vamos a ventilador de gabinete, aquí está, por algún lado. Ya no lo encuentro. Aquí está. En la etiqueta es importante, los datos que ocupamos son dos, bueno, tres. Uno es el voltaje de alimentación, que en este caso son 12 voltios. Entonces, la otra cosa es el wattaje o amperaje, o sea, lo que consume, que es en este caso 0.12. Este es muy chafa, consume muy poco y no creo que dé buen resultado, pero la verdad no encontré otro para poner ejemplos. Y estos nomás dicen 12 voltios, o sea que no me sirve de mucho. Pero bueno, consumen aproximadamente 0.12. Yo le voy a poner un poquito más para tener tolerancia en este caso. Regresamos a la calculadora. Tenemos la fuente de entrada, que pues es la de la impresora, es de 24 voltios. En este caso, el abanico se alimenta con 12. Y la corriente en miliamperios es miliamperios, no son amperios. O sea que hay que hacer la conversión, aquí está. Simplemente le ponen ahí en Google, 0.12 amperes a miliamperes. Ni siquiera tienen que batallar en desplazar el cero, lo hace automáticamente. Y te dice ahí, son 120 miliamperes. Ok, ya nos quitamos la duda de que no nos vayamos a equivocar en la conversión. Cuando te regresas aquí, corriente directa, aquí me está dando... Ya me perdí otra vez. Me está dando 120 miliamperes. Así que le voy a poner casi el doble para tener margen y que nos esté calentando las resistencias a lo tonto. Aquí te está arrojando un valor de resistencia de 54.5 ohms. Bueno, el .5 lo podemos evitar porque no tenemos que ser tan exactos. Y la alimentación te está diciendo que tiene que ser de 2.5 watts. Así que resistencias de 54 ohms no existen. Pero existen las resistencias de más o menos el doble, que son de 120 ohms. Ahí está, 120 ohms a medio watt. En este caso lo vamos a pedir a 1 watt. Porque tiene que disipar calor. Si no consiguen la resistencia de 120 ohms a 1 watt, que sería poner dos juntas, así la ley de ohms, pues lógicamente, dos resistencias de 120 serie y paralelo. A ver si sale el resultado. Aquí está. Si las pones en serie, vas sumando 120, 270 y 470, pues el resultado está igual a 860. En este caso, lo que vamos a hacer es ponerlas en paralelo. Si pones una resistencia de 120 y otra de 120, pues aquí va a salir como si fuera 60. Y 60 es bastante aproximado a 54.5. Que bueno, dejemos el 0.5 aparte, no nos importa. El detalle aquí es que nos está pidiendo 2.6 watts. La resistencia que creo que se puede conseguir fácilmente son de 120 ohms, pero a un solo watt. Así que lo que podremos hacer es utilizar una resistencia de 240 ohms a 1 watt, que cuesta 10 pesotes. Bueno, esta no es, pero aproximadamente, la puedes conseguir como en 50 centavos, pero no estará en telecobra como si se viera. Con una resistencia de 240 ohms, puedes utilizar otra vez la misma, donde estaba. Con una resistencia de 240 ohms. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 9. 10. 10. 10. Aquí está. 4 resistencias puestas de esta manera, se termina dando resultado de 60 ohms. 10. Si cada resistencia de 240 la pedimos a 1 watt, tienes 1, 2, 3, 4 watts de disipación de calor, Que en este caso es importante porque el abanico si se estresa con 24 volts a regresarlo hasta 12, si es bastante lo que se va a disipar en calor, pues la energía no se destruye, solo se transforma, en este caso se transforma en energía calorífica y ese es el resultado. Si ustedes son muy buenos en electrónica o tienen un proveedor que valga la pena, pueden buscar una resistencia de 60 ohms a 5 watts, que son este tipo de resistencias. Yo aquí donde vivo en Mazatlán no las consigo ni pagando la precio de oro y pues es carbón, o sea que duro mucho encontrarla, pero pues ya este tipo de resistencia viene con un recubrimiento cerámico y el recubrimiento cerámico significa que vas a tener mejor disipación y con 5 watts no vas a tener ningún problema de que se te vaya a quemar la resistencia sobre calentar o cosas similares. La operación, soy muy malo para explicar electrónica, el otro día me mandaron un mensaje privado, inbox o como le digan, y pues ahí le estuve explicando al compañero, pero no se si me entiendan o no. Intento hacerlo con dibujitos y con fotos para que sea más accesible y para que los que no les gusta la electrónica, pero por desgracia se tienen que fregar con ella, pues tengan manera de no batallar tanto. Los abanicos que ustedes consigan, más o menos van a consumir lo mismo, apenas que le metan un abanico de ultra, como este, los de cooler master que son de X revoluciones y que aguantan tantas horas y que no se que tanto amperaje consumen, en la parte de atrás de cualquiera, de abanico decente se puede decir, te va a decir consume tanto. Ahorita estoy buscando otros ejemplos para ver que amperaje consumen, pero no se alcanzan a ver. Vamos a ver a ver estos. Bueno, este abanico está toda madre, es de 24 voltios a 4.8 watts. Este lo puedes conectar directamente, el problema es que cuesta 18 euros y son como demasiados días de trabajo de aquí en México. Se pueden conseguir los abanicos de 24 voltios directamente, la mayor parte de estos son de 24 voltios, pero como les comentaba, pues yo los saco de las fuentes de poder usadas y pues sí, sí me ahorro una lanita. Los que digan 12 voltios, por desgracia, les van a faltar los datos del amperaje, hay que buscarlo o ponerle un promedio que son los 180, 200 miliamperes, ya más que eso lo dudo mucho. En sí serían 120, 150 hay que dejar el margen y con una resistencia de 80 y 1.8 watts, o sea que con dos resistencias de 160 puestas de esta manera, usted evita la bronca. Así que 160, te dan aproximadamente 48 ohms, tenemos que subirle más. Tienen que conseguir, aquí pueden poner, no sé, 57 puntos y tantos, o 58 puntos y tantos, o 160. Lo que les quiero dar a entender es que nunca van a conseguir una resistencia exacta, la otra cosa que pueden hacer es utilizar un potenciómetro, pero el potenciómetro no tiene disipación y se les va a terminar quemando. El chiste es estar buscando el valor más próximo de la resistencia que les aparece aquí. La resistencia más próxima a esta es de 60 ohms, 60 ohms no la consigues, la que consigues es la de 120 y la de 120 te da aproximadamente 40. La otra que consigues fácilmente es la de 240 y te da 60 ohms. La que sigue de valores comerciales, la de 240 creo que es de 320 y te da aproximadamente 68 ohms. Tienen que ir buscándole las resistencias que encuentran en su electrónica más cercana o buscarlas en esteren o mandarlas pedir por internet, pero pues eso ya no creo que sea conveniente por la cuestión económica. Esta es la manera de adaptar un abanico de 12 voltios alimentándolo con una fuente de 24. Igual si tienen una fuente de 36, pues simplemente se cambian los datos y se va variando. No es aconsejable alimentar con más del doble de voltaje ningún aparato. En este caso si sería mejor utilizar un regulador del 7812 o 7815 dependiendo de lo que vayan a ser. Y más que nada ponerle su disipador con pasta térmica y todo lo demás. Porque si ya es más del doble del voltaje, 36 voltios este ni siquiera lo aguanta. Creo que aguantaba hasta 36 o 37. Pero no es bueno utilizarlo ya culminando su ciclo de trabajo. Estas cosas a lo mucho las tienes que utilizar al 80%. El 80% pues regresando a lo mismo, aquí yo también le exagero en los miliamperes de que consume el abanico. Porque por si hay algún fallo eléctrico, por si sube o si baja la intensidad de la luz o X o Y. Pues hay que siempre dejar un margen de no vaya a ser. Y en la parte de aquí, bueno ahorita está a 36 voltios y si ocupa muchísima disipación. Estos watts son la disipación calórica que van a hacer. Si le pones una sola resistencia, en este caso 109, tiene que ser una resistencia de más de 5 watts. La resistencia de 5 watts son las que les había enseñado. Estas son ya resistencias con disipador activo o pasivo. Pero son de 50 watts o cosas similares. Ya cuestan dinerito y no son muy fáciles de conseguir. Así que siendo pobres, pues vamos a tener que utilizar resistencias en serie o en paralelo. Y así sacar los diferentes valores que necesitemos, en este caso para la alimentación de un LED o un abanico o lo que sea. Si no entienden lo que es el circuito en serie o en paralelo, pues lo pueden buscar en Google. Y no he hecho videos de eso, pero ya hay muchos. Y pues ahí les explican cómo estar haciendo los cálculos. Gracias. Gracias. Gracias.